Amigos bienvenidos a un nuevo videojuego, hoy les traigo un juego fenomenal de carro de carrera, así es amigos Este juego es fantástico ya que está lleno de mucha aventura y mucha diversión y este juego se llama Asphalt 8 Muy bien, iniciemos Quiero invitarlos a que se queden al final de este video ya que con mucho gusto pasaré a saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores Así que ya lo saben amigos Y si desean que los saluden en mis próximos videos no olviden dejar su nombre en la caja de comentarios Y con mucho gusto pasaré a saludarlos en mis próximos videos Oh no puede ser, varios autos han chocado amigos, afortunadamente yo sigo avanzando sin ningún problema Estamos peleando fuertemente con un auto de color azul por la primera posición Amigos, mi auto ha sido más fuerte, el auto de color azul ha chocado y ahora yo me encuentro en primera posición Vamos a toda velocidad para ganar esta primera carrera acá en este circuito de Barcelona Con este auto impresionante, auto Audi de color verde Vean la potencia que tiene amigos, es un auto fantástico, me gustaría saber cuál es su auto favorito Para mí este auto Audi de color verde deportivo es un auto fantástico ya que tiene una gran potencia de aceleración y por supuesto es muy veloz Vamos rápidamente amigos, estoy a punto de completar en la primera vuelta Mucha precaución, oh no puede ser amigos, este auto de color azul ha tomado un atajo y ahora me ha ganado la primera posición Así que debo de apresurarme para poder recuperar la primera posición Buen trabajo con este salto fantástico, he recuperado la primera posición Mientras tanto sigo acelerando, vamos amigos, sigo acelerando, sigo acelerando Para poder completar esta primera carrera en la primera posición Con este auto fenomenal, Audi deportivo de color verde Con una gran potencia de aceleración y por supuesto con un gran motor para poder acelerar a 220 km por hora en este circuito en Barcelona Sigo a toda velocidad amigos, ahora he ingresado a esta área de la ciudad Así que debo de tener mucho cuidado ya que como se pueden dar cuenta en esta parte de la ciudad Pues el camino es mucho más estrecho que en la autopista Muy bien, aún conservo la primera posición, espero poder conservarla hasta el final de esta carrera Y así poder ganar mi primera carrera en Asphalt 8 Bien amigos, ahora estoy a punto de ingresar al área donde se encuentran los rascacielos Como se pueden dar cuenta, es una carrera muy rellena con este auto de color azul ¡Oh! No puede ser amigos, ha habido un accidente y lastimosamente el auto de color azul nuevamente ha sufrido un aparatoso accidente Mientras tanto, yo sigo avanzando a toda velocidad ¡Sí! He ganado mi primera carrera en este circuito de Barcelona Con este Audi deportivo de color verde ¡Wow! Por esta carrera fantástica que he realizado amigos He tenido lo suficiente en cuanto a dinero y así poder adquirir este Lamborghini de color rojo Que ya lo voy a utilizar para la siguiente carrera Espero poder adaptarme rápidamente y así poder ganar una carrera más Ahora estamos recorriendo acá a la ciudad amigos durante la noche Así que debemos tener mucho cuidado Así que voy a poner a prueba este auto super deportivo Lamborghini de color rojo Es un auto fenomenal Ven amigos, es un auto también muy potente Ahora me encuentro ya en segunda posición Mucho cuidado, he ingresado a esta área de los aviones Cuidado amigos, he entrado al aeropuerto He ingresado a un atapo, he salido rápidamente y ahora ya me encuentro en primera posición Vean amigos, es un auto fenomenal, un auto fantástico Con este poder de aceleración Vamos a toda velocidad Espero poder ganar mi segunda carrera con este auto genial que he desbloqueado amigos Y he tenido por acumular mucho dinero y mi buen trabajo que he realizado en las carreras anteriores Este auto me parece fantástico Para mí es mucho mejor que el Audi que utilicé en la primera carrera Me gustaría saber cuál de los dos autos es su favorito Si el Lamborghini de color verde que utilicé en la primera carrera O este auto Lamborghini de color rojo que estoy utilizando en esta segunda carrera Oh no puede ser amigos No puede ser, he sufrido un accidente con una maquinaria gigantesca Ha destrozado mi auto, afortunadamente me logré recuperar sin ningún problema Y quiero aprovechar este momento especial para saludar a todos los amigos Que dejaron su nombre en los videos anteriores Y ellos son Tairón, Alejandro Muñoz, Alex Navarro, Luis Adrián Alfonso Ruiz, Moisés Mujica, Juan Tapil, Vladimir, Brian, Luis Daniel Saludos especiales amigos Y si deseas que te salude en mis próximos videos No olvides dejar tu nombre en la caja de comentarios Y con mucho gusto pasaré a saludarte Amigos y con esto he llegado al final de este juego fantástico Lleno de mucha adrenalina y mucha dilución en estas carreras fenomenales Así que los espero en un próximo videojuego Hasta luego amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!